Es todo lo que estás viendo Ay si Ya nos vamos ya Si Pero ha sido días increíbles, intensas Nada, sigue cuidándonos, no bajemos la guardia Bueno, sí Con buena vibra, positivos Ganaste los tres bingos ¿Qué se puede hacer? Me encanta esa canción Antes que salga el sol por la mañana Llévenme a la fiesta a la cama Tienes todo lo puesto a mí Pero nací, pero nací Antes que salga el sol por la mañana Queremos la fiesta a la cama Eres todo lo puesto a mí Ahora sí Y ahora sí Mi lugar favorito, el bar Mi lugar favorito, la oficina Y el premio de los bingos Y los bingos Tienes todo lo puesto a mí Pero nací, pero nací Y ahora sí Thank you No